En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, que como siempre es ese encuentro con Jesús resucitado, pero venimos también especialmente para pedir, pedir al Señor que se solucione lo antes posible esta pandemia del coronavirus que está padeciendo todo el mundo. Rezamos los laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura, danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso, alegre en la austeridad y hágale tu claridad, salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a Dios. En cierta ocasión le preguntaron al cardenal de París, al cardenal Lustiger, le preguntaron que si Dios mandaba males a los hombres. Y él, para explicar cómo tenemos que entender la relación entre la omnipotencia de Dios y su poder, junto con que el Señor sepa lo que va a pasar y permita muchas veces los males, les contó esta anécdota. Les decía el cardenal Lustiger, que cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, porque es el que ha querido pegarme la bofetada. Pero que cuando llega a mi rostro, es voluntad de Dios, porque lo ha permitido. Dios, cuando nos creó, nos dio el don de la libertad. Y ese don de la libertad implica que Dios no puede impedir que yo obre mal. ¿Por qué? Porque si no, me estaría quitando la libertad, que fue uno de los dones que me dio. Dios, que es todopoderoso, permite que el hombre, haciendo un mal uso de su libertad, pueda hacer daño, pueda introducir el mal en el mundo. Lo grandioso es que Dios se sirve de acontecimientos negativos para sacar provecho y, por lo tanto, para guiar al hombre. Y esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Haced lo que ellos digan, pero no imitéis su forma de vivir. ¿Cuántas veces nosotros, que tenemos conciencia y que muchas veces deseamos hacer lo que el Señor nos pide, escuchamos, escuchamos una recomendación que te hace una persona que te quiere y te escuece, te escuece porque te duele, te escuece porque es verdadera, te escuece porque pone el dedo en la llaga y, por lo tanto, señala que te has equivocado o que no te estás comportando como debieras. Y entonces, ¿cuál es la reacción más fácil? La de saltar contra esa persona. Y en lugar de ser honesto con uno mismo y reconocer tus errores, poner el ventilador, sacar la basura y esparcirla sobre todos los que están a tu alrededor, diciendo, pues anda que tú. Esto es lo que Jesús ataja en este Evangelio. Dice, en la sede de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, es decir, se han puesto en el lugar en el que estaba Moisés, que fue el enviado de Dios para liberar al pueblo. Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que hacen. ¿Cuántas veces en tu vida tendrás que analizar con honestidad y con humildad las críticas constructivas que te hacen? Escuecen, escuecen, duelen, porque van a la verdad, porque iluminan tu miseria, porque te ayudan a saber que no te has comportado bien. No te rebeles contra esa persona. Es, a pesar de su pecado, de sus miserias que lo tiene, puede ser instrumento de Dios. Dios se sirve de él para guiar tu vida, para iluminar tus pasos, para hacerte darte cuenta de que estás equivocado. Lo fácil reaccionar con soberbia, lo fácil negar la mayor, pero eso muchas veces no es el camino que te lleva a la verdad. Reconoce, por tanto, tus errores con humildad. Reconoce esa luz del Señor que se sirve de los que se cruzan en el camino de nuestra vida, que nos iluminan con las correcciones fraternas, con esas recomendaciones que nos hacen, no para hacernos daño, sino, al contrario, para iluminar nuestra vida. Cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, pero cuando llega a mi cara es voluntad de Dios, porque la ha permitido. Dios se sirve muchas veces de ellos para ayudarnos y guiar nuestros pasos. Que en este camino cuaresmal, que estamos siguiendo, acompañando al Señor para preparar nuestro corazón a la Pascua, nos dejemos guiar y conducir por el Señor. Seamos humildes y dóciles. Imaginad que el mármol le dijera al escultor, no me golpees, no quites de mí eso que pretendes quitar. ¿Qué podría hacer entonces el escultor? No podría sacar la obra de arte de ese bloque de mármol. Deja que el Señor es culpa en ti. Deja que el Señor saque de ti aquello que sobra para limpiar y sanar tu corazón. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también, para que se solucione lo antes posible, esta pandemia del coronavirus, para que el Señor consuele a los afectados, a los enfermos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellas personas que sienten la llamada del Señor sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha Padre las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu ayuda constante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!